... Y Radio Miami TV conversa hoy con el artista Hermes Miguel Entensa. Hermes Miguel Entensa Martínez es pintor y también escritor, ha estado en Estados Unidos. ¿Qué tiempo ha estado? Ha estado por allá, por el norte. Estuve por el norte, por el realmente, el llamado norte en Cuba estuve cuatro años, pero ahora también he estado en exposiciones mías en Canadá, que también hay en el norte. O sea, primera vez estuve cuatro años en los Estados Unidos, precisamente en Atlanta, trabajando con una galería de arte, que ahora de los años 90 y tanto. Y ahora tengo, tuve un contrato con una pequeña galería en Edmonton, en Canadá, que fue muy bien para mi obra y para toda mi experiencia. ¿También ha estado por Europa en algún momento? Sí, sí, a Europa voy todos los años, porque estoy contratado por una galería en Leipzig y en Drede. He estado contratado por esas galerías y casi siempre voy a Europa una vez al año. Bueno, ¿qué pinta Hermes? ¿Qué es lo que pinta? A ver, mira, ahora me estás entrevistando en un momento y estoy sufriendo un cambio en mi estética. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque después de tantos años fabricando papel, sobre el cual yo pintaba casi siempre con colores de agua, aparelas y demás. Ahora para esta exposición que quiero montar aquí en San Luis Pinto primero, que va para Canadá después, es muy probable, que regrese a Calgary. Y es posible, hay un proyecto por ahí para ver si podemos escoger en Estados Unidos también. Esta exposición ya no es el papel manufacturado. Yo volví como antes, como hace muchos años, volví al lienzo, al lienzo inmenso, y sobre el cual voy a pintar con óleo esta vez. Volví al lienzo, vuelvo al lienzo, y voy a intentar otra vez llegar a esa fase que yo tuve hace muchos años, neoexpresionista, de mucha actualidad, mucha libertad para la expresión, mucha fuerza. Porque, a ver, el artista debe pintar y debe tener todas estas herramientas con las cuales se sienta más cómodo. Y yo siempre he estado muy cómodo con el expresionismo abstracto, con la nueva figuración, porque es muy gestual. Y yo soy muy dinámico. Y estuve muchos años con los papeles, fabricando los papeles y pintando como si fuesen manuscritos. Pero bueno, quiero volver otra vez a toda esta alegría de pintar estos lenzos grandes, con pintura sintética, con pintura industrial. Vamos a ver qué pasa. Y por otra parte también, ahora se presentó el cuarto libro mismo. Bueno, sobre eso, sobre la prosa. Sí, 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 tengo cuatro libros publicados. ¿Sobre qué? No, son poesía, poesía y prosa. Este caso, este que sale ahora es poesía y prosa. Se llama La noche americana. Es casi un homenaje al cine. Mis amigos escritores quieren ver en él un homenaje al cine. Simplemente lo que hago es utilizar el cine como vía para yo decir lo que yo quiera. Y hago, escribo mis poemas, mis pequeños cuentos en ese libro, cuyos títulos casi todos tienen que ver con el séptimo arte de alguna manera. O son nombres de personajes, de actrices, de películas o de situaciones cinematográficas. Bueno, ha estado... Sí, claro. Claro, pero no tiene nada que ver, incluso con las películas. Es todo una justificación para yo escribir lo que yo quiera, ¿no? Pero motivado por el séptimo arte, sí. Ha estado un buen tiempo en Estados Unidos, conoce la cultura de Estados Unidos. ¿Cuáles son los puntos de contacto que tú crees que tiene la cultura cubana con la norteamericana? Muchos puntos de contacto tienen la cultura. Cuando se habla de cultura, ahora se dice cultura en la máxima extensión de la palabra, no solamente en la cultura artística. Tenemos mucho que ver en la cultura de la familia. La familia tiene puntos de contacto con la familia norteamericana. En Cuba, la madre es el centro del panteón, como en los Estados Unidos. Hay otras culturas que no. La familia es la base fundamental de la civilización, como en los Estados Unidos. Nuestras familias son realmente muy fuertes y pretendemos que sean realmente la base de toda nuestra cultura. Mira, es un juego de palabras. Culturalmente, sí, la música, muchísimo. Nosotros tenemos muchísima influencia del jazz norteamericano. Tenemos mucha influencia del folk americano, del rock americano. Y la música americana tiene cantidad de influencia de la música cubana. Y el deporte. Y el deporte, por supuesto, también. Pero, bueno, por mí no es el tema de la música. Me gusta mucho el rock norteamericano. Sobre todo el rock clásico de los 70. Y nosotros tenemos mucha influencia de eso. Pero, a su vez, en New York hubo una escuela muy fuerte con Chano Polo. Todos al frente. Los de la Rusia cubana también estudian su impronta en esa gran ciudad. La cual yo he visitado varias veces. Y la cultura cubana y la cultura norteamericana, estadounidense en este caso, claro que tiene que tener punto de contacto si estamos a 90 millas nada más. Claro. Claro que muchísimos puntos de contacto, comida, gastronomía, en el modo de expresarnos los cubanos y norteamericanos. Por ejemplo, te tengo rapidito una anécdota. Yo viajo mucho a Alemania. Un país que está mucho más lejano culturalmente de nosotros los cubanos. Y cuando estoy por allá por las calles de Berlín o Hamburgo y eso, me dicen, tú eres norteamericano. Bueno, porque somos dos países que nos comportamos muy parecidos. Somos expresivos, somos alegres, hablamos más de la cuenta. Y son cosas muy buenas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te queda algo por decir entonces? No, nada. Un saludo para ti y para todos. Bueno, aquí estamos en Radio Miami, Radio Miami TV para el mundo. Y muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar en esta oportunidad con Hermes Miguel Entensa. Hermes Miguel Entensa Martínez, que es pintor y escritor cubano, que ha estado, es más una oportunidad por allá, por las tierras de Estados Unidos, también por Canadá y por Europa, siempre llevando ese ambiente de la cubanía. Muchas gracias. Yo soy Carlos Díaz.